Ella pilló la montura como es que yo ando En todo lo quiero se ve meros largo Un millón por party que estamos cobrando Antes no creían y ahora están llamando Pa' la bitch y no got it Bro, el prende el got it Solo yo sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien, de Jordán tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello tenemos cristales Pa' la bitch y no got it Bro, el prende el got it Solo yo sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien, de Jordán tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello tenemos cristales Ay, santo Dios mío que así calé Un flow hijo de puta que solito sobresale Peluche en la avenida con los últimos pedales Yo tengo la cone que me lo baja antes que salen Ya los tiempos cambiaron un sistema diferente Mi círculo cerrado no hago coro ni ando en gente Mira lo que he logrado y apenas que tengo 20 Mira lo que he logrado y apenas que tengo 20 Muchos enemigos en contra porque los superé Pero no siempre hice el barrio en un más de a tres Preguntan que fue que hice y les dije que traquetíe Que comenten lo que quieran que al final me les busqué Tengo un ángel que me cuida lo envidioso como Tego Pregúntale al león, él sabe como yo brego Sin ponerme las prendas se me nota todo el dinero Si salgo pa' la pista me gasto todo lo que quiero Porque soy el cazafiel, papá Pa' la shorty no got it Bro, el prende el got it Soy el taita de los choros, no hay que ser mi iguale No ronquen con billetes decir que a mí no me sale Y pa' la bichis no got it Bro, el prende el got it Solo yo sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien de Jordan, tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello, tenemos cristales Bichis yo ando en money, alianteamos clear Ahora andamos a pie, pronto en Mercedes, no en un guía Ahora ando en la mía, mirando mi zona El que vivo, que ría Que la glissi pone el fla pa' que sonría Un león que se quedó con el sistema Somos cazadores que estamos detrás de esta sorpresa Ellos dicen que con calma yo les digo cuál es esa Siempre ando con la pieza Ella pide el billeteo y ella sola se pegó Bandidos elegantes en el caza con la tola Representamos Gaster, entramos a la zona roja Esto es Gaster Planet pa' to' aquel que se me enoja Pa' la bichis no got it Bro, el prende el got it Solo yo sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien, de Jordan tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello tenemos cristales Y pa' la bichis no got it Bro, el prende el got it Solo yo sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien, de Jordan tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello tenemos cristales Si, solo Dios sabe Los tiempos que yo no tenía la clave Y ahora del candado soy la llave Soy el nene de las baby, de las buenas y de las malas Antes no tenía un plante y ahora el loco se acicala Ahora el loco tiene fama Las bichis que me llaman, se botan, me aclaman Cuando quiero me lo maman Pero todo fue difícil Estoy con los mismos homies que cuando yo estaba en crisis Salí de lo malo y la cogí easy Porque yo no quiero que corra peligro mi family Bendiciones pa' todos los que están pa' mi Yo quiero un Bugatti, sí Y quiero que me pillen en pista Y digan, él es el orgullo de su family Ey, no got it Loco prende el got it Solo Dios sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien, de Jordan tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello tenemos cristales Pa' la bichis no got it Bro, el prende el got it Solo Dios sabe las veces que yo tenía hambre Ahora estamos bien, de Jordan tenemos unos pares Pa' el que no creyó en el cuello tenemos cristales Ey, humilde Pero no pendejo Ya ustedes saben que estamos claros En el cuello en el cuello tenemos la Conex que nos los baja antes que salen No han salido y ya los tenemos puestos Andamos con el Cangri y el mismo Tesano Ya ustedes saben el de la cara del león es el que no puede faltar Ey, no se asusten, no, no, no Ajá Ey, Big Danny que lo guap Ey, andábamos detrás del money pero ya lo encontramos Jajá, mafia inn, que lo guap Y pa' las bichis no got it Me acercó a este lado No te pones de la cara el león Pero yo la gran puta Dile Talmo, dile Timo Dímelo Lil Rock Le montamos el agua el cuello Más falta Gracias por ver el video